Carolina, hay mucho sol en el centro, me parece, ¿no? ¿Verdad? Muy mojo. Firulay, ¿alguna declaración de esta mañana fresca, pero con algún rayito de sol en el centro? Mi amor. Firulay. Mirá, Firulay. Me fui a acabar. ¿Todo bien? ¿La mañana bien? Muy bien, pues, Firulay. Cantoneando la mañana, tranquila. Listo, vamos a hablar. Definitivamente el tipo tiene esta cuestión de manager. Sí, muy bien. Que solamente su manager, que es Oscarcito, que lo tiene hace un par de años, es el único que habla, Oscar. Usted es un representante. Sí, yo soy el representante y bueno. Mi amor. Oscarcito, quiero valorar más allá del cariño y de lo que estamos viendo de esta postal hincha de Belgrano, el perro, tenemos que decirlo. Y de Boca, por supuesto, por supuesto. Vamos a rescatar, y en esto, Alberto, hablo de los que amamos a los animales, ¿no? Y lo que le pasó, Oscar, lo recogiste de la calle hace dos años, casi en estado con un corte letal. Sí, lo encontré en la calle hace dos años, estaba cortado, se ve que a alguno no le importan los perros, pero lo chocó y lo abrió. Y bueno, lo llevé, lo hice curar y todo eso y bueno. Para sanarlo. Sí, puse en mi bolsillo y bueno, y ahí lo tengo conmigo, duerme conmigo, todo. Todo el tiempo, dos años hace que lo tenés. Dos años que lo rescaté de la calle. Este es el famoso perro cartonero, entonces. Sí, este es el famoso, como todos lo conocen ya, así que... Bueno, Carlito, felicitarte por esto que has hecho con este animalito. Y ojalá muchos tengan la conciencia y también las autoridades que tienen que encargarse de estos asuntos de cuidar a los pichichos de la calle, tengan toda la conciencia. Lo dejo. Muy bien, con Firulay. Con nuestro compañero esta mañana, con quien se ha robado todas las miradas, con Firulay. Todo bien, ¿no? Muy bien, Firulay. Sí, dice que está todo bien. ¿Qué tal? No va a ser declaración. ¿Ok? No va a ser un hueso. Ni una lenguada, nada. Usted es un sex symbol. Muy bien, Firulay. Pobrecito. Bueno, muy bien, gracias, Carlos. Gracias, saludos a Firulay y el pichicho con la teombo.